tú cómo están sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal pero primero que nada por favor les pido que compartan este vídeo deja tu épico like y además si eres nuevo y no estás suscrito suscríbete es totalmente gratis bueno sin nada de rodeo sin nada voy directamente al grano les voy a decir cómo van a ganar la mascota del panda pero que nada salió un nuevo evento hacer hasta esta mañana salió de alimentar al panda verdad la única manera para poder ganar es poder ganarte el panda es alimentándolo con oro o también con estos ítems con tres ítems te pueda tres con estos tres ítems no pagar los 3.000 de oro y lo que puede alimentar al panda con bambú con perros o pizza este es el premio escrílico tiene que ser 100 kilos en total para que el panda crezca y te ganas este sino pues poco a poco vas ganando la granada la patineta o diamante boxe de luz royal o aquí éste voy a ganar hidro fogatas el mapa el tesoro boxe de oro y alimento para la mascota para que evolucione y llegue a estado adulto pero aquí la única manera si tú no tienes los oros llega un evento ahorita el 21 de diciembre que se llama desafío invernal que está acá y aquí juegas una partida uno dos partidas juega cuatro partidas juega seis partidas y aquí dice inicia el 21 de diciembre y gana token dobles gana tu panda y alimento en el evento web que tenemos preparado para ti o sea el 21 de diciembre y te dan estos bastón navideño y si te quiere ganar premio doble dice aquí el evento de 19 de diciembre hasta el 19 de diciembre de la misma día a las 12 de la noche así que amigos preparados si te quiere ganar ese hermoso panda bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño vídeo informativo nos vemos para la próxima chao 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 chao